... Terminan de reunirse con el presidente de la legislatura, Pedro Pesati, miembros de la Cámara de Productores de Frutos Secos de Viedma, a la que pretenden declarar como capital de los frutos secos. Carlos Moyano, Olga Liberatore, ambos conforman o son parte de esta Cámara de Productores. Sí, efectivamente. Bueno, referido a lo que decías, el proyecto ya lo presentó el año pasado, conjuntamente Pesati y López, y pretende declarar Viedma capital de los frutos secos, porque realmente, respecto de la provincia, juntando nueces y avellanos, tenemos la mayor superficie en un mismo valle productivo, y en cuanto a avellanos, somos la principal superficie del país. Entonces podemos hablar de una cuenca de frutos secos con datos muy reales. Bueno, hoy nos explicaba el presidente, justamente, que el día 29, posiblemente, si en las respectivas comisiones ya le han dado el visto bueno, se trataría. Sería muy interesante porque es el día, justamente, de la segunda fiesta del fruto seco. Hay alrededor de 500 hectáreas de nogales, distribuidas en productores de medianos a pequeños, y hay otras cerca de 500 hectáreas de avellanos, en los cuales sí, la presencia de ferrero, tiene más del 50% solo ferrero en cuanto a superficie. Hay prácticamente un productor que está haciendo almendras nada más, acá tenemos algunas dificultades climáticas con la almendra, y ese sería el volumen que manejamos. Bueno, siempre fue la intención de toda cuenca de producción primaria generar una agroindustria. En el caso específico, sí, se está trabajando la Universidad de Río Negro avanzado, ya este año podemos hablar de que se puede hacer aceite, tanto de avellano como de nuez, y esa es nuestra intención. El comercio masivo actual es con cáscara o pelada, son las dos formas. El avellano, yo diría que prácticamente todo lo que sale de acá es pelado, porque tiene mayor dificultad para romper la cáscara el usuario, pero no tenemos otro tipo de industria. El interés lo van a dar los mismos hechos que nos están acompañando, nos acompañaron ya en la primera fiesta, y fundamentalmente el objetivo en esta etapa es, además de hacernos visibles, pensar ya en que debemos aumentar la producción, debemos estar acorde con la demanda que vislumbramos, así que más producción, más superficie, y comienza por el conocimiento de la gente común, del inversor, del gobierno, todos los niveles tienen que conocer todas las posibilidades que hay acá. Bueno, es 29 y 30 de mayo, el 29 vamos a converger sobre los aspectos financieros, económicos, digamos, conversar con gente que nos va a hablar de posibilidades como inversión, posiblemente pensemos desde crear, informarnos métodos de financiamiento, que están al alcance, que existen, el río negro fiduciaria también nos va a acompañar en el mismo sentido, y eventualmente algún comprador externo traerlo para que conozca la zona. En la parte del sábado vamos a trabajar más sobre una nutricionista y sobre degustación, que es un gran atractivo a la gente, y bueno, poder probar de qué se trata cuando decimos que hay una gran gama de posibilidades de alimento. Y en el medio, a la noche, es la cena de camaradería de los productores, que bueno, es la segunda que se hace y ese es el objeto, volver a encontrarnos. Casi todos van a participar, obviamente, en las charlas, tanto de inversión como de financiamiento. Así que, bueno, ese es el programa sintético. Muchísimas gracias. Gracias.